Hola a todos, buenos días. Yo terminé de lavar. ¿A qué hora son, hijo? No sé ni a qué hora son, chicas. 12.04. Las 12.04 del mediodía. Yo ya terminé de lavar. Le paré un ratito en lo que almorcé. Pero ya terminé. El día está muy nublado. El ratito sale el sol, pero un ratito. Por eso es que casi tendí todo aquí en el palito. Sí saqué unos pantalones y unas playeras. Y ojalá ahí se me alcancen a secar. Ahorita lo que estoy haciendo es que ya estoy secando aquí mi lavadora, chicas. Otra cosa que les quiero comentar es que se llevaron a mi prietita como a las 10.30 o 15 a las 11 de la mañana. se la llevaron. Le van a cortar el pelo, la van a bañar, a cortar uñas, limpiar sus orejitas, bueno, todo. Y vinieron a recogerla como a esa hora, les digo, y me dijeron que ya me la traían por la tarde. Sentí bien feo cuando se la llevaron. La otra vez yo la llevé. Y de hecho yo les dije a ustedes que ya no la iba a llevar porque la otra vez me la cortaron. Pero ahora es otra muchacha. Es una doctora que conoce a mi hermana, la conoció. Y pues bueno, vamos a confiar, chicas. Y sí le dije que la otra vez mi perrita llegó bien asustada porque me la cortaron. Dijo que si la veía muy inquieta me iba a mandar un mensaje o me iba a marcar por teléfono para si decidía ponerle sedante. Dice, pero eso pues yo se lo tengo que decir a usted y usted ya me autoriza si sí o si no. No, según si la veo muy inquieta para que no pase eso de que me dice que la cortaron. Entonces pues me la van a traer en la tarde a ver cómo llega mi prietita porque ya traía los pelos, chicas. ¡Híjole! No, no, no. Y la verdad sí es muy inquietilla. Por eso a ella yo no me gusta cortárselo porque es muy inquieta. Y me dijo ella que si la veía inquieta me marcaba, pero pues no me ha marcado, ¿vea? Pero todavía es temprano, quién sabe al rato si me marque. Y ahorita les digo déjenme terminar de secar esta lavadora porque... Y luego si la dejo así, esas gotitas las manchan. Por eso siempre las seco. Y hoy nomás ocupé esta. Ya tengo así, o sea, cuando lavo, que no ocupo la otra lavadora viejita, nada más esta. Porque no he dejado que se me junte ropa porque así como están los días que llueve. Imagínense yo, me dejo juntar un guerrero. No, hombre. ¿Para qué quieren? ¿Para qué quieren? y así la voy a dejar que termine de secarse porque si la tapo así húmeda luego se empaña esta así la voy a dejar en lo que voy a trapear ahí arriba mi esposo él se fue a trabajar y hoy no me trapeé ahí arriba porque le dije que no porque subí a lavar los baños y él nomás me dice si vas a ocupar ahí arriba para atender le digo no, dice de todo ya dejé bien trapeada la terraza es lo que hizo él, yo ya lavé los baños él trapeó y barrió trapeó y barrió la terraza y barrió todo lo que es la planta de arriba nada más falta trapear porque yo ya lavé los baños ahí espero y no me haya revuelto ni las haya revuelto a ustedes y eso es lo que voy a hacer voy a ir a trapear ya nada más hola chicas buenos días es viernes son las 6.50 de la mañana y les quiero mostrar miren qué precioso está pura neblina chicas ahorita me levanté entré al baño me lavé y todo y que me asomo aquí por la terraza y miren nada más miren y eso que la cámara no hace justicia chicas para que vieran lo precioso que se ve ahí anda ya mi hija se anda poniendo guapa porque ella ya se va al trabajo re chula buenos días a ver tu maquillaje mira pa no pensé que había vomitado pensaste que había vomitado no aquí ya no yo buenos días chicas cómo están ay Dios déjenme estiro ay mi príncipe mocho chicas no les había enseñado a mi prietita miren cómo me la dejaron tan chula mi niña mi bebé preciosa ay Dios saludadiles buenos días ay me voy despertando mamá estoy modorra ya salió a hacer sus necesidades y así está esta cocina déjenme le preparo a mi hija su lonche chicas ya ando aquí Dios modorra ya le preparé el lonche a Valeria y luego dice ay mami estoy diciendo que está precioso el día le digo bueno a mi me gusta pero a lo mejor a los que salen a trabajar bueno algunas personas no yo sí a mi me gusta ay anda mi hija ya se anda listando ya nos vamos ¿no te gustan hacer los días? no de la flojera ay ¿por qué de la flojera? quisiera uno quedarse en camita ¿verdad que sí? con un cafecito un pan yo luego empiezo pienso en comida viendo una película uh delicioso pero no vámonos la gente le puede vámonos hija le hice unos huevitos a la mexicana ay no se ve ay se ve muy oscuro es que no hay foco mire le digo que ¿cómo se maquilla? dice que ¿cómo le chulé en su maquillaje? sí ya cierra el ojo mamá mamá es que no puedo ponerme en la chula se nos hace tarde y viernes yo tuve que meter la ropa chicas ahí está toda en el tubito este porque sí llovió y ya al rato la checo si alguna está húmeda pues la saco un ratito si sale el sol y si no este ya voy a quitar ya alguna seca y ya se separa y pues ya ahí termina de secarse ahora sí vámonos en el nombre en el nombre sea de Dios ya te persinaste mamá oye papá el de sí sí por favor pues bueno que tengamos un lindo y bendecido día que sea que sea de muchas bendiciones qué fresco se siente Valeria me ve muy roja y luego ¿sabes qué provoca? que se haga frío ¿sabes qué provoca? ya ando aquí que ya voy a limpiar pero voy a poner música para motivarme ya almorzamos hay un tiradero ahí en el comedor porque ahí almorzamos este y sí les digo voy a poner música porque me quiero motivar y andar con la escoba y ven chicas no sé voy a andar este nada más que no sé qué música poner voy a poner aquí en el computador voy a buscar una que me guste ajá me guste me guste me paso aquí a quitar estos pantalones que estuve colgando para que terminaran de secarse por lo pronto los voy a dejar ahí en esa esquinita quiero empezar a quitar cosas que se vea ya más despejado les digo ahorita los dejo ahí, a rato subo y a rápido los acomodo en su lugar ahorita ya me bajo esos ganchos, te quito las toallas para que ya se vea menos amontonadero ahí ya al ratito pues voy a doblar esa chicas ando en la calle, llego mi esposo de trabajar y vamos a hacer la despensa Chedragui de a tiro alcanzaste a llegar cuando entraste vi que salió el guardia ya para cerrar y ahí está mi esposo y vinimos a apagar la luz y luego ahorita les digo vamos a Chedragui a hacer algo de despensa chicas porque hoy tocan vales nada más que primero quisimos venir a apagar la luz si hemos venido cuando primero si nos hubiéramos ido a la despensa y luego la luz ya no hubiéramos alcanzado a tierra que hubiéramos tenido que ir hasta Jerez que apenas entró mi esposo y al ratito ya el guardia ya va a cerrar buenos días vamos bien ahí va David buenos días es sábado van a ser las 8 de la mañana ando levantada desde temprano chicas ay yo ya no me puedo levantar tarde hay días en que digo ay hoy me voy a levantar tarde no ya no puedo David hoy sábado vas a se me olvida Pénjamo va a Pénjamo a un partido y Valeria tuvo clases mi esposo ya se fue ahorita nos repartimos nos levantamos bien temprano nos repartimos porque mi esposo fue a dejar a Valeria y yo vengo a dejar a mi hijo aquí al parque porque aquí los van a recoger y me puse a hacer unas tortas para darles David lleva dos Valeria le di una así es de que ya por más que quieras chicas yo no me puedo levantar tarde mañana domingo me voy a ir a trabajar pues me tengo que levantar bien temprano porque voy a ir a hacer tortillas ni modo chicas ni modo hay que trabajar hay que trabajar me traje a Tuna con todos no puedo correle mami y aquí vamos ya vamos a llegar aquí al parque se va mi hijo me regreso me baño y y me voy a ir al centro porque tengo que ir a traer unas cosas para la papelería también para mi trabajo que es la papelería y así son mis días ya cuando tengo un ratito como que para relajarme es como eso cuando cierro para la comida ustedes lo han visto mientras pura friega pura friega miren y ahí va Tuna aquí nos vamos a sentar un ratito como cuánto y si no se acuerda porque así yo le hice 70 y creo que Javi también le hice 70 ah bueno entonces ahorita para preguntar y luego yo después le di para preguntarle ahorita a ver cuánto le vamos a dar miren chicas ahí está el templo y todo esto es el parque de aquí de la libertad ay 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 una cosilla fea y para acá está el boulevard Timoteo Lozano pues primeramente Dios que te vaya muy bien que les vaya muy bien a esperar que llegue el profe porque yo me tengo que regresar hijo oiga regresate no no hasta que te entregue no va a salir con que le salieron imprevistas siempre dice eso verdad ya me bañé chicas ya nos vamos al centro ya que les dije que iba a ir a comprar unas cosas ya nos vamos ya pusimos un letrerito que por hoy voy a abrir un poquito más tarde chicas no hay quien se quede aquí ya ven pues David se fue para allá Ibarria ya está en la escuela yo me voy a despedir de ustedes agradeciéndoles que lleguen al final de este video voy a enviar un saludo para Zabala Jacobo un besote amiga muchas gracias y para su hija Adelín que cumple años el 14 de septiembre brava muchas felicidades que Dios te bendiga que cumplas muchos años más pásatela bien este es Adelín el 14 de septiembre hola Adelín feliz cumpleaños que te la pases muy bien un saludo para todos ustedes para toda tu familia y les digo yo me despido cuídense nos vemos en un próximo video nosotros ya nos vamos ya no les grabo allá si les grabo pues tal vez se los ponga en otro blog tal vez no sé ahorita por lo pronto les digo bueno ahorita vamos a llegar a comprar algo para almorzar y pues nada chicas a ver que se va dando en el día si hay algo interesante pues yo les grabo pero ya será en un próximo video si un besote un abrazo a todos muchas gracias por el apoyo que nos dan en cada uno de los videos cuídense mucho les vuelvo a decir que Dios los bendiga y hasta la próxima y hasta la próxima ¡Gracias!